Música Miércoles 6 de diciembre año 2023 En un pueblo de la sierra llamado Tlacotepec Simón Rodríguez se ha ido, Diosito sabe por qué Sierra de los Tepehuajes donde lo vieron nacer Año del 74 de ahí lo vieron crecer Hasta que perdió la vida, nadie lo puede creer Armadillos de la sierra donde el recuerdo quedó En canciones y corridos los que a su pueblo cantó Y a familiares y amigos un gran legado dejó Como me quiere el recuerdo de esta noticia fatal La tierra de este Tepehuajes nunca lo van a olvidar Tlacotepec fue testigo, guerrero es la capital La gente de Tepehuajes le llamaban el chamón Por ser un hombre completo se lleva en el corazón Que Dios lo tenga en el cielo y ahí escuché esta canción Música En un panteón de la sierra donde se encuentra el chamón Su cuerpo se encuentra inerte y vivo su corazón Hay un recuerdo imborrable en Guerrero y la región Música Como me hiere el recuerdo de esta noticia fatal La tierra de este Tepehuajes nunca lo van a olvidar Tlacotepec fue testigo, guerrero es la capital Tlacotepec fue testigo, guerrero es la capital